Bueno mis amigos, nuevamente la policía de Puerto Rico y en este caso la policía municipal están de luto. Nuevamente han asesinado a un sargento de la policía y se ha desarrollado toda una cadena de investigación para tratar de esclarecer este caso que sin duda alguna es muy, pero que es muy llamativo. Vamos a ver los visuales de cómo es que asesinan a este sargento y hieren a otros dos policías municipales. Estamos viendo la guagua, parece ser como una guagua Durango que entra, desde que entra empieza disparando. Vamos a verlo de nuevo para que la gente pueda verlo con detenimiento. Ahí estamos viendo la guagua entrando, rompe a disparar, caen los policías heridos, uno de ellos no logra levantarse y no logra sobrevivir al ataque. Vamos a ver los datos para un poco destacarlos con ustedes. Estamos hablando de Pedro Torres Santos, de 57 años, llevaba 24 años en la policía municipal de Trujillo Alto. Fíjense el sueldo, después de 24 años el sueldo de este policía es de apenas 2.100 dólares. Y para los que no lo saben, después de todos estos años de servicio, esta persona básicamente se retira sin nada. No tiene un retiro digno este policía, como le ocurre a muchos otros policías estatales. Apenas podrá recibir el seguro social y ustedes saben que es muy poco el dinero que recibe. Vamos a ver lo que preparó Margarita Aponte en una entrevista que le hace a los familiares del agente caído. ¿Cuándo fue la última vez que pudo conversar con su esposa? Anoche. ¿Cómo me dijo? ¿Quién me llamó? Entre lágrimas e incredulidad, la esposa del sargento de la policía municipal de Trujillo Alto, Pedro Torres, de 57 años, ultimado anoche a tiros, desde un carro en movimiento, nos relata el doloroso momento que vive. Que se entreguen. Esto se tiene que hacer justicia. ¿Qué le quitaron a usted? La vida entera. Estoy casi segura, pues, que fue un inocente. No sabemos cómo fueron las circunstancias, si fue por vicio, si fue porque querían dárselas de, no sé, pero él era muy bueno. Que se arrepientan, que cambien esa vida que tienen, que no los lleva a ningún lugar. Como cambia la vida de una persona en solo minutos, Pedro Torres tenía trabajo como agente de seguridad en dos lugares. Mire, aún quedó impresionada con la pared de la panadería donde laboraba. Está llena de impactos de bala. Mire, cuando ustedes se enteraron de esto, ¿cuánto dolor ustedes sienten? Fuerte, fuerte, fue un compañero que era un alma de Dios. Otros dos agentes resultaron heridos, Jack Bruno Andújar y el sargento Jorge Torres. La policía ha dicho que va en busca de un móvil, pero por lo bajo se comenta que los sicarios iban tras un policía supuestamente vinculado al trasiego de drogas. Inicialmente se hablaba de un robo a la panadería, pero después cuando salieron los visuales se dieron cuenta de que no hubo ningún robo. Iban directamente a matar a estos agentes. ¿Qué dice el alcalde de Trujillo Alto, don Pedro Rodríguez? Pedrito, ¿lo tenemos? Tenemos problemas. Saludos, alcalde. Saludos, buenas noches. Buenas noches a panel y así también, perdida en el pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente, la situación que vivimos anoche en nuestro pueblo de Trujillo Alto. Que vivieron dos agentes de la policía municipal y tercero, el sargento Pedro Torres falleció en ese momento. Muy lamentable y mi expresión es de fortalecimiento a cada una de las familias que conozco muy de cerca. ¿Qué sabe de los otros dos agentes? Están bien, están recuperando. Están en el hospital, sí. Están en el hospital todavía. Ok, alcalde, ¿qué se sabe? ¿Qué se puede decir hasta ahora, aunque tenemos oficiales de la policía con los que vamos a estar hablando ahorita? Pero inicialmente lo que se decía anoche y esta madrugada, y también durante el día de hoy temprano, antes que salgan los visuales, es que parecía ser un intento de robo en la panadería El Punto, que es una panadería muy conocida. Pero después cuando salieron los visuales, todo el mundo se dio cuenta que había una agenda particular de ir a atacar a estas personas, específicamente a estos policías. Y ya se habla, se empieza a especular de muchas cosas entre ellos, pues se habla de que este señor tenía siete hijos y que podría ser que alguno de ellos no estuviera por buen camino. Estoy acá transmitiendo lo que hemos estado recibiendo. No sé qué información tiene usted. La información que tengo, ¿verdad?, de primera mano fue que iba, aparentemente era un robo, que iba a ocurrir en la panadería. Después la información que ha transcurrido, ¿verdad?, y ha pasado en los medios, que fue entonces un ataque que hubo ahí y ya habían cerrado la panadería. Pero dirigido a quién no se sabe, no han dicho dirigido a quién ha ido el ataque. La esposa del sargento que muere también trabajaba en la panadería, si no me equivoco. Sí, la conozco, una joven que conozco de prácticamente niña. Trabajan ahí, son una familia bien querida, tanto la familia de ella como la del sargento Torres. Son vecinos míos prácticamente todos los días. Yo tengo que pasar por la casa de ellos y siempre lo veía ahí afuera o en algún momento. Me encontraba con ellos. Bien breve, alcalde, que usted sepa, había información ya en las manos de ustedes o en la mano de la policía municipal de que estuviese pasando algo irregular con los policías, con estos policías o con algunos policías de Trujillo Alto. Se menciona que podrían estar, algunos de ellos podrían estar en la tarjeta o en la mira de los federales. Por lo menos nosotros, yo personalmente, como alcalde, nunca he tenido conocimiento, ¿verdad? Una investigación de los federales, del gobierno tampoco. Ok. Bueno, alcalde, mañana estaremos dándole seguimiento a este caso. Tampoco usted tenga más información. Con mucho gusto la compartimos con los residentes de Trujillo Alto a través de este programa y con todo Puerto Rico. Gracias. Un abrazo a todas las familias. Sin duda alguna nos unimos a la pena que recibe hoy este sargento y también los policías que están heridos. Con ese tema y muchos otros, como es la encuesta que tenemos hoy para ver quién está ganando esa primaria del PNP, arrancamos a jugar pelota dura. Vamos a arrancar el juego rápido presentando a nuestro equipo de trabajo sin Marí Fleming, Alex Delgado, Margarita Puntes. Saludos a los tres. Bienvenidos. Saludos. Buenas noches, Ferdinand, Alex y Margarita y la audiencia. Igualmente a ustedes, compañeros y al público televidente. Bienvenidos. Bienvenidos todos. ¿Qué notaste, Margarita, cuando fuiste a Trujillo Alto? Sí, es bien difícil este tipo de reportajes, Ferdinand, porque uno no deja de identificarse nunca con el dolor humano. Vemos a una mujer que ustedes pudieron ver en el reportaje que no tiene voz ya y es porque se quebró tantas veces desde anoche en llanto que está absolutamente ronca. Ella tuvo 20 años de matrimonio con este sargento, dos hijos con él, aunque él tiene otros cinco hijos. Y ella dice, y ustedes lo escucharon, le pregunto, ¿qué le quitaron a usted anoche? Y ella dijo, mi vida entera. O sea, que estamos hablando verdaderamente que Puerto Rico vive unos momentos que antes no vivíamos. Quiero compartir, Ferdinand, rapidito, se lo digo por si el alcalde nos esté escuchando todavía y pasa por esa casa todos los días. Es una estructura extremadamente humilde. O sea, si alguien vive donde vive el sargento, la esposa y los hijos. Bendita. Si de alguna manera los pueden ayudar. Con esos salarios que estábamos hablando nosotros hoy de dos mil pesos. Ellos no lo pidieron, soy yo la que me atrevo a decirles, verdad, que quizás necesitan una mano ayuda en ese sentido. Porque son extremadamente humilde. Bueno, si tú verificas y llegas a la conclusión de que necesitan ayuda y podemos hacerlo con mucho gusto, le pedimos a nuestra gente que los ayude. Porque sin duda alguna con esos salarios es imposible. Tener que trabajar, mira, de día y de noche para mantener una familia. Tengo con nosotros al comandante Carlos Nazario. Don Carlos, venga por acá. Casi todos los días, lamentablemente, tenemos que conversar con usted. O hay un asesinato o hay algo que ocurre que necesitamos. Saludos, buenas noches. ¿Cuál es el móvil hasta ahora? ¿Han podido identificar un móvil por la cual se asesina, se le dispara a tres policías municipales? Bueno, a eso va dirigida la investigación, verdad, determinar el móvil de este ataque, de este atentado, entre otros factores. En adición del móvil, pues, los responsables de esta agresión, verdad, y este asesinato. Y, obviamente, el fin último, llevarlo a la justicia. El tema del robo quedó descartado. Bueno, preliminamente está descartado por la información que tenemos, verdad. En esta etapa de la investigación, no estamos inclinándonos por pensar que iban a cometer un robo allí. Ese es el único video que hay, ese es el único que estamos viendo, es el único video donde, porque es un video muy rápido, ellos llegan y disparan y siguen corriendo. Bueno, estaríamos entrando en materia de la evidencia que hemos recopilado y no queremos... Déjame hacer una pregunta. ¿Cuál es el sargento que cae? Porque fíjense que ahí, en esta primera parte, se ven, se ven unas personas, un policía, que este es el que se está levantando en este momento, ese no es el sargento. Entonces, hay otro que cae más adelante, que es el que está, vamos a verlo de nuevo. Ese es el compañero. El que cae al frente de la robo blanca, ese que está cayendo ahora, que es el que camina y cae en la pared. ¿Ese es el sargento? No, el sargento está en la parte que no se ve del video, en la parte inferior. No se logra ver. Frente al vehículo blanco. Correcto, ese es el compañero fallecido, Pedro Torres. Ah, por eso, el que está al frente del vehículo blanco es el que cae. Ah, ok, ok, ok. Y se descarta la teoría del robo porque, en efecto, el carro pasó a velocidad y empezó a disparar sin detenerse. O sea, por eso es que digo que es preliminar, porque obviamente, en términos de inclinarnos a que hubiese sido que fueron a cometer un robo, pues no lo estamos mirando inclinándonos a ese lado, ¿ves? Pero, obviamente, necesitamos profundizar la investigación, entrevistar personas de interés, entrevistar a los compañeros, ¿verdad? Luego de que su salud esté en óptimas condiciones, entrevistarlos. Y cualquier material firme que podamos recoger de la zona, tanto rutas de escape como rutas de llegada, y establecer entonces ese punto. Comandante, usted que acaba de decir que hay que profundizar en la investigación, quiero hacerle una pregunta sobre la investigación del asesinato de las jóvenes de 15 y 13 años. ¿Hay más información en términos de lo que pasó y a quiénes se está buscando? Hay más información, la investigación está avanzando, pero en la etapa en que se encuentra en este momento, la investigación criminal es un proceso, y es por etapas, en este momento nos estamos reservando la mayoría de la información para no perjudicar la etapa en que se encuentra. Pero han recibido llamadas, hay personas cooperando. Tenemos la información que llega, se corrobora. Tenemos información que ha llegado y se corrobora. ¿Cuándo se espera que se radiquen algún tipo de cargos en relación a esto? No, la investigación criminal no tiene un tiempo para radicar. Se radica cuando el caso esté listo a pasar el crisol de un juicio en su fondo. Hay otro caso, otro caso que ha pasado también mucho tiempo, donde ya esperaríamos que se estuviese radicando algún tipo de cargo, y es el de los jóvenes peruanos que fueron asesinados en la calle Loíza. ¿Qué ha pasado con ese caso? Como te menciono, la investigación criminal se basa en recopilación de evidencia, y la evidencia que se recoge se lleva a un fiscal, que es el que autoriza la radicación de cargos. Nosotros, como policía, tenemos que llevar la evidencia al fiscal que esté la evidencia suficiente para sostener estos cargos en un tribunal de justicia, no solamente por nosotros saber... En este caso, por ejemplo, en el caso de los jóvenes peruanos, que ya lleva mucho tiempo, ya ustedes le llevaron la información a la fiscalía. No, la investigación está en proceso, ¿verdad? O sea, que todavía no ha recopilado toda la información. No, la etapa en que se encuentra no la vamos a revelar, pero en términos generales ese es el proceso. Nosotros recopilamos, presentamos al fiscal, y si faltase alguna evidencia, pues salimos a buscar. Regresando a la investigación sobre las jóvenes, ¿apunta que tiene que ver con alguna organización de hurto de vehículos? Esa información no la podemos revelar, ¿verdad? ¿Quién está llevando al mando de la investigación, ustedes o el FBI? No, la investigación, el leading agency es la policía de Puerto Rico con la cooperación, no solo del FBI, sino con las agencias federales de ley y orden. Hay un dato que yo le preguntaba al alcalde, y con esto termino, porque tengo el súper de la policía también ya conectado con nosotros. Le preguntábamos al alcalde sobre lo que se está especulando de que los agentes federales estaban observando o tenían en tarjeta algunos de los policías, o si algunos de los familiares estaban metidos en el bajo mundo. ¿Le ha llegado información a ustedes sobre eso? Bueno, las agencias federales cooperan con nosotros en todas las investigaciones de alto perfil, tenemos acuerdos de colaboración con ellos. El detalle de que si estaban o no estaban, eso es algo que va a formar parte de la investigación, no lo estamos confirmando, pero se hace formar parte de la investigación, igual que todas las confienzas que se reciben. Comandante, gracias. Le agradezco el tiempo, como siempre, muy agradecido de la información. Voy con Kimberly, que tiene nada más y nada menos que al súper de la policía y al jefe del FBI. Kimberly, saludo. Saludo, Ferdinand. En efecto, me encuentro en directo desde la Plaza de la Independencia, justo aquí en el Roberto Clemente, donde se está llevando a cabo un evento que la policía ha llamado Night Out. Y, por supuesto, me encuentro con el comisionado del negociado de la policía, Antonio López, y también con el jefe del FBI para aclarar todas sus dudas referente a este caso que ha concernado al país. Comenzaremos con el comisionado. No es la primera vez que ha ocurrido este tipo de casos en la que los policías son ultimados a tiros, especialmente en esta zona, entre Carolina y Trujillo Alto. ¿Cuál es su reacción y cuál es el plan de trabajo para proteger directamente a la uniformada? Bueno, sumamente lamentable el caso que ocurrió ahora del sargento, ¿verdad? Pedro Torres Santos y el compañero Jorge Torres y Jack Franco. Y Jack Bruno, perdóname. Es un hecho sumamente lamentable. Policía municipal y estatal y federal somos uno. Nosotros somos la policía, somos hermanos de sangre azul. Y ahí lo que hacemos es asignar un equipo de trabajo investigativo de todas las divisiones operacionales para que de inmediato se comience a levantar evidencia suficiente para, en su momento, que tengamos todas, que analizemos todas las teorías que surjan. Se corroboren y en un momento dado daremos la teoría correcta de lo que sucedió allí. Llevarle esa evidencia al Departamento de Justicia, al fiscal que tiene a cargo la investigación, y el fiscal junto a la policía de Puerto Rico, en todo momento, pues decidimos, el fiscal decide si hay evidencia suficiente para sostener ese caso de los tribunales y poder llevarlo al foro correspondiente. En efecto, también se ha mencionado mucho sobre que algunos familiares de este sargento supuestamente estuviesen fichados o que algunos oficiales estuviesen involucrados en algo que tuviese que ver con el bajo mundo y que supuestamente el FBI tenía algo de conocimiento sobre este asunto. ¿Qué reacción nos puede dar sobre esto, si alguna? Como sabes, no podemos confirmar ni negar esa información, pero sí, lo que te puedo decir es que trabajamos mano a mano con la policía de Puerto Rico en todos estos asuntos, todos estos últimos casos que hemos visto, apoyándolo en la manera que podemos. En el caso de la masacre que ocurrió hace poquito entre Carolina y Piñones, ¿cómo va esa investigación? Ya van prácticamente siete días y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Qué podemos conocer? ¿El pueblo de Puerto Rico está deseoso de tener información? ¿De qué pasó? Lo que te puedo decir es que estamos trabajando eso otra vez, mano a mano con la policía de Puerto Rico y cuando el caso esté listo, los casos salen. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Yo voy a continuar aquí destacada, pero ahora paso contigo, Ferdinand, a los estudios. Bueno, gracias, Kimberly. Me parece interesante los dos jefes máximos de la policía disponibles para contestar, pero en la contestación siempre estamos investigando, estamos moviendo las fichas, estamos en el proceso. No nos da mucha información, ¿verdad? Pero por lo menos nos alegra saber que en el caso del FBI ha tomado jurisdicción sobre el asesinato de estas dos chicas, la de 13 y la de 15 años, esperanzados en que haya un resultado rápido en este proceso. Bueno, cuando regresemos en la pausa, vamos a cambiarle tema. Alex, Margarita, Sismari, ¿tú te acuerdas de este...? ¿Podemos ver el videíto, un momentito? El videíto cuando había paz y tranquilidad. Tanta necesidad y hay los fondos federales. Voy a hacer que las cosas pasen. Y ahora con todo esto de manufactura que vamos a lograr. Y creamos empleos. Y buscamos la igualdad. Eso es. Por nuestra tierra bella. Como cambiar las cosas, ¿eh? Paz, mi amor. Como cambian los tiempos. ¿Qué dice este panel que tenemos hoy aquí? Sí, miren qué tronco de panelazo tenemos ahí. Venimos con ese panel ahora rápido a analizar lo que parece ser ya una primaria oficial. Venimos rápido.